Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, el programa de música donde apenas suena música, pero es música de todo lo que se habla. Si de algo me está sirviendo esta aventura, sin duda, es poder conocer personalmente auténticas leyendas del negocio y la música que tanto amo y respeto, y el caso de hoy es absolutamente excepcional. Un día decidió dejarlo todo y olvidarse de todo, dejando atrás una estela de innovación, talento y pasión. Un personaje del que se congratulan los que trabajaron con él por su aportación clara a la modernización de la industria y su sistema de trabajo que arranca a principios de los 70. Pudimos tener el inmenso honor de contar con él en el pequeño homenaje que organizamos hace unos meses alrededor de la figura de Tomás Muñoz, y hoy tenemos el honor de recibirle en el estudio a Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, asumiendo desde ya nuestra condición de privilegiados absolutos, conociendo su poca o nula predisposición a estas cosas. Hoy recibimos a José Luis Gil. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras tan apabullantes. Y tan sentidas. Que me han dejado sin palabras. Bueno, la verdad es que, bueno, bienvenido. Es un honor recibirte aquí, recibir sobre todo tu testimonio, y bueno, sobre todo porque es absolutamente maravilloso todo lo que has hecho y todo lo que has aportado. Por lo cual, de verdad, sé que no eres muy amigo de estas cosas y es el honor doble, si puede ser. Bueno, la verdad es que sería, además, complicado entender todo lo que ha pasado en los últimos años en esta industria sin hablar contigo por todo lo que has hecho y por todo lo que has aportado. Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar a hacer un poco un repaso, un hilo biográfico, y a partir de ahí nos vamos profundizando, ¿vale? Bueno, empiezas alrededor del año 68, ¿no? Primero como entusiasta, oyente de Explosión 68, y luego comienzas a vender discos en la tienda de tu padre, ¿no? De mi padre. Para hacer una sección, ¿no? Cuéntanos cómo fueron esos inicios. Pues mira, me gustaba mucho la música y escuchaba en aquel tiempo a Explosión 68, que era el programa de Alfonso Eduardo, que era mi ídolo. Anteriormente había sido Caravana de Ángel Álvarez. Y la idea de ser de yo que no me gustaba, me atraía. El hecho de comentar discos en la radio me parecía muy atractivo. Y, bueno, pues llamé en esta audacia de la gente joven, llamé un día al programa de Alfonso Eduardo y dije que quería tener una entrevista con él. Y me citó en una oficina que tenía él con el padre de Los Canarios, don Eduardo, y en la oficina de Los Rabos, en aquella época. Un sitio cerca de aquí, además, de donde estamos, ¿no? Sí, en Augusto Figueroa. Efectivamente. Y entonces ahí le conocí y le dije, mira, yo es que te sigo tu programa todos los días y me gustaría muchísimo poder ser de yo que como tú. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues si quieres te puedo hacer una prueba. Vienes, haces algún comentario tal y yo estoy dibujando quizá alguna persona que interactúe en el programa conmigo y podría ser una posibilidad. Y yo me quedé encantado porque a mí me gustaba mucho. Al mismo tiempo arrancaba una revista en Madrid, en España, que se llamaba Disco Express. Que básicamente era una revista prácticamente confeccionada por una persona que se llamaba Joaquín Luqui. Hacía todo en la revista. La editoria, los artículos, la diagramación. O sea, que era prácticamente una revista hecha por él, que había llegado unos años antes, de Pamplona. Y trabajaba con la SER. Entonces, esos fueron mis dos polos de acercamiento a la música. Disco Express, para el cual yo trabajé. Yo entonces hacía fotografía. Y Luqui me dijo, oye, tú sabes hacer fotografía así. Oye, es que tengo que hacer, necesito un fotógrafo. Que eran las cosas así. Y con un artista que se llama Víctor Manuel, que tiene un nuevo disco y tal. Y hay una página, se llama La Página Loca de... Y tenemos que hacer alguna foto con él para poder publicar. Y yo, bueno, pues yo, ¿dónde tengo que ir? Y yo voy. Pues queda tú con él y tal. Fuimos a la Casa de Campo, quedé con Víctor Manuel en la Casa de Campo. Le subí en un árbol y haciendo como el mono, pum, le tiré la foto. Y esa foto se publicó en el Disco Express. O sea, que yo estaba ya metido en ese ambiente con Luqui y con Alfonso Eduardo. A todo esto, había comenzado a trabajar en la tienda de mi padre, que era una tienda de electrodomésticos. Donde se vendía pilas, bombillas, neveras, lavadoras y todo lo que se podía imaginar de ese género. Y yo le dije a mi padre, oye, tenemos que poner aquí discos. Porque los discos se venden bastante y tal. Y me dijo, yo no creo que no sabe nada de eso. Si tú te quieres ocupar, tú ocupas tú. Entonces, yo me dije que sí, que me quiere ocupar. Me fui a Alfa Yevenes, que era una tienda ahí en Callao, que vendía discos, que era una mayorista. Y yo le dije quién era, me presenté, me dijo, bueno, si usted quiere comprar discos, tiene que pagar al contado, los que quiera usted llevar, porque aquí no fiamos a nadie. Y entonces, bueno, que sí. Hice mi primer pedido de discos, puse mi marquesina, una cosa que hice con madera y con un terciopelo azul, donde ponía novedades y colocaba los cuatro o cinco singles en la puerta de la tienda, que era una tienda, todo era todo cristalera. Y, pues obviamente, comencé a sorprenderme cómo se vendían los discos. Ya trajo un expositor y aquello se vendía, pues era el momento de Dylan y era el momento de Donovan y era el momento de música española, Los Brincos, esa música de esos años. Y se vendía bastante. Y entonces, bueno, ahí acaba el gran momento discográfico mío en la venta de discos, se produce con Jim Birkin. Yo escuché en la radio que Juan José Eduardo pone, Je te m'a non plus. Y a mí me pareció una canción que era una bomba. Y dije, esto va a ser la leche en España. Y entonces me fui a Alfa Yevenes y le dije, oye, quiero comprar un disco. Y yo, pues eso, ¿eso qué es? No sabía nada del tema. Sí, sí, tú pídelo a Philips, que me dejaba Philips, pídeles y pídeles 200 copias para mí. Digo, tú te has vuelto loco. Yo compraba siempre dos, tres, seis discos como máximo. 200 discos, pero ¿eso qué es? ¿Eso qué va a ser? Digo, tú hazme caso. Si puedes comprar más, compra más. Total, vinieron los discos, me llamaron, le puse en la tienda. A la semana de ese disco estar rodando en la radio, pum, la censura lo prohíbe. Lo tienen que retirar de todos los sitios y yo con mis discos guardados en stock. Venían las niñas. Oye, ¿tienes un disco de Yetan Manoply? Digo, sí, sí. ¿Cuánto cuesta? Me van a 55 pesetas el disco. Pues vale, pero este vale 90. Bueno, bueno, vale, de acuerdo. Hice mi negocio con los discos de Jim Birkin. Entonces, bueno, ese fue un momento, mi momento arranque. Y yo siempre digo lo siguiente, en la vida hay que estar posicionado en aquel sitio que tú te sientes bien. Y si yo tengo que dar gracias a la vida es que durante mi vida profesional siempre he hecho lo que he sentido. Lo he hecho con mucho gusto, con mucha felicidad, con mucha alegría, con mucho reconocimiento y económicamente viviendo bien de mi negocio, de mi vida. Con lo cual, la música para mí ha sido todo en estos años. Qué bueno. Pues sacar esa conclusión de tu vida creo que es algo ya, vamos, para sentirte desde luego orgulloso y con la sensación de haber hecho algo bien y de haberlo disfrutado. Bueno, haces tus primitos en la radio, pero bueno, un día te enteras que CBS abre oficina en España, ¿no? Y por medio de Manolo Díaz Payares, personaje histórico que ha salido también en muchas conversaciones, desgraciadamente nos dejó hace unos años, consigues llegar a Tomás Muñoz, ¿no? Ya sé que nos lo contaste muy bien además en el Café Gijón, pero bueno, si podemos volver a recrear ese momento de cómo llegas a CBS, cuándo te ofreces, qué estás haciendo en esa primera formación de la compañía. Entonces, yo siempre digo que cuando tú quieres algo, el mundo conspira a tu favor. Yo me encontré, que me dice Luqui, va a abrir una nueva compañía, fue Luqui quien me lo dijo, que se llama CBS, y hay una persona que trabajaba antes en Ispavos, que viene de México, y va a ser el presidente de esa compañía. Entonces dice, agujando personal, yo quiero verme con él. Y dice, hombre, pues dice Luqui, eso es difícil, porque claro, yo tenía 17 años, es difícil que te puedas ver con él. Digo, bueno, pues hagamos lo que tenga que hacerse. Y entonces, da la casualidad de que el hombre que iba a ocuparse el puesto de ventas en la compañía, se llamaba Labro, era un tipo que trabajaba para Promex, una agencia de publicidad, y revelaba sus fotos en mi tienda, la tienda que nosotros teníamos. Con lo cual, me viene un día y me dice, bueno, que ya no voy a venir más por aquí, porque me voy a trabajar a CBS. Y le dije, oye, yo quiero hablar con Tomás Muñoz. ¿Tú conoces a Tomás Muñoz? No, no lo conozco, quiero conocerlo, quiero pedirle trabajo. Bueno, bueno, yo te voy a hablarle de ti. Entonces, él por un lado. Por otro lado, Alfonso Eduardo, a que también le llamé y le dije. Por otro lado, Luqui, que también intervino. Por otro lado, me fui a ver a Manolo Díaz, que era el que iba a ser el director de promoción. Que me recibió en la RCA, Manolo trabajaba en la RCA, simpático, salía a la recepción. Cuando me dijo, pero tú tienes 17 años, tú eres muy alto. Tú tienes que parecer más. Digo, sí, eso es bueno. Total, que entre unos y otros, yo ponía en marcha esa movida que para mí era que me recibía Tomás Muñoz. Hasta que un diciembre me llamó, suena el teléfono de la pared de mi casa, que entonces eran teléfonos de pared negros. Yo voy a atenderlo, porque era una última hora. Y era Tomás Muñoz, que me decía, José Luis Gil, sí. Pues mire, que quiero tener una entrevista con usted. Parece que usted ha insistido mucho con muchas gentes y tengo ya curiosidad en conocerlo. Entonces, tal. Y me citó en su casa de Juan Ramón Jiménez. Muñoz comenzaba la operación de CBS, no teníamos ni siquiera oficinas. Y cuando yo me entrevisto con él, pues éramos en esa oficina, pues estaba una secretaria americana, se llamaba Jackie. Él labró, Manolo Díaz y ya, éramos todos. Yo le dije en esa entrevista que yo no quería ser botones. Dije, mire, yo ya quiero aprender cosas, no quiero hacer lo que ya sé hacer. Entonces, yo no quiero ser botones. Me dijo, es que estoy muy joven, ¿eh? Digo, sí, sí, pero que sea joven lo que decir. Yo de música sé bastante. Y él te dijo, ¿cómo que sabe usted bastante de música? ¿Qué quiere decir? Digo, porque yo vendo discos. Y a eso a Muñoz como que le llamó la atención. Dije, sí, sí, yo vendo discos y conozco muy bien el catálogo de CBS, que lo distribuye en España Discofón. Conozco muy bien el catálogo de CBS. Le dije a los artistas, las cosas que estaban moviendo en el mercado. Y dijo, ah, pues muy interesante. Pues mire, yo que usted venga por aquí el lunes, se incorpora y vamos a ver en qué puede desarrollarse. Y comencé haciendo un poco de todo. Eso me sirvió para ir a las aduanas, recibir las muestras, clasificar los discos que venían de todos los países del mundo. Que había cajas por todos los sitios con discos de Francia, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, de México. Catalogar los discos. Y me dio una información de todo el catálogo de la compañía muy grande. Y como yo tenía esa época, tenía mucha retentiva con los discos, con los artistas, pues comencé a hacer lo que se llamaba una especie de jefe de producción. Ese fue mi primer movimiento en CBS. Recibir las muestras, pedir las partes a los diferentes países, las cintas o las models que se llamaban entonces, que eran los vinilos, discos de plateados. Y las partes gráficas para poder hacer la producción en España. Entonces, ese proceso me ocupé yo. A los pocos meses de estar en Juan Ramón Jiménez, ya la oficina estaba pintada, porque estaba alquilada, pero no estaba acabada. Y nos trasladamos a la Torre de Madrid, a la primera planta. Y en esa primera planta comenzamos a hacer entrevistas, estamos los mismos que te acabo de contar, y ahí llega una de las entrevistas que hacemos un sábado por la mañana, llega José María Cámara. Yo lo recibía y estaba en la recepción, era el único que estaba, no tenemos ni recepcionista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú quién eres? Yo José María Cámara. Ah, ¿tienes una fita? Sí. Bueno, no te preocupes. Puedo un momentito que le hago eso, señor Muñoz. Me hablaba con el señor Muñoz. Yo tuve la gran fortuna, que eso también es, por eso te digo que la vida a mí me ha tratado muy bien, de encontrarme haciendo lo que me gustaba en el momento con mayor energía de la vida de una persona, que son los 17 y 18 años, y encontrar a tu maestro. Ese maestro que te va a dar la información necesaria para que puedas caminar y pasar de un caminito pequeño a una autopista. Total. Que fue Tomá Muñoz. Sí, que además, bueno, sabemos que es una persona además que se encarga de hacer un equipo de gente impresionante, que coincide también con un cambio en lo que es la industria, donde la promoción, por ejemplo, empieza a tener una importancia vital. No sé, me acuerdo que teníamos a... Me hizo mucha gracia cuando estuvo Rafael Revert, que contaba como la primera vez que apareció un señor de la voz de su amo con un disco, con unos discos, diciendo, no, que vengo aquí a que quiero que me ponga estos discos en su programa. Y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, 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 que yo es que tenemos una compañía y trabajo y tal. Y que no era consciente en ese momento porque las radios compraban sus propios discos para ponerlos, ¿no? Entonces, bueno, es el momento ese de que aparece gente como Fernando Salaberry, Gabriel Dorfila, Manolo Díaz-Payares, Carlos Amartín, que se dedican ya a la promoción, que era importante. Es decir, que Tomás, además, tiene una visión muy moderna, que yo creo que luego asimilaste esto muy bien, y que encima es eso, ¿no? La capacidad de contar con gente como, pues eso también, Aurelio González, Ramón Crespo, Albino Jiménez, Oscar Gómez, y, por supuesto, José María Cámara, ¿no? Bueno, empiezas a trabajar en la Torre Madrid, CBS empieza a funcionar, además, bueno, aparte de esos previos en la casa de Tomás, enseguida hay éxito, o sea, ya hay movimiento, ¿no? Y aparte de eso, también empiezas a hacer los primeros conciertos de rock que se hacen en España. De hecho, uno de ellos, que es espectacular, ¿no?, que es el de Santana, ¿no? Encima, estamos hablando de años 72, 73, todavía con Franco vivo, con la policía muy... Vivo y bien. Vivo y bien, vivito y coleando. Exacto. Y con todo lo que implicaba, también, a nivel represivo de policía y tal eso. Cuéntanos un poco cómo... Me imagino que sería una opción que os ofrece la misma CBS Internacional, ¿no? Pero cómo afrontas eso, y cómo llegas en Barcelona, también a conocer, pues, a ese personaje también mítico que es Guy Mercader. CBS, lo importante de esa compañía cuando arranca, aparte del equipo humano que Muñoz selecciona, que éramos gentes bastante jóvenes y con mucho ímpetu y con muchas ganas, también él trae un sistema de trabajo que no se hacía en España, que es una compañía compartida, una compañía conectada. Todos los días había reuniones, todos los días, donde todo el equipo se juntaba. Con lo cual, no había departamentos estangos que no se enteraban de lo que pasaba con el de al lado. Éramos como una especie de gran comuna, tanto en el marketing, como en la promoción, como en el producto, como en el internacional. Con lo cual, todo lo que hacía la compañía, todo el mundo lo sabía. Y todo el mundo, cuando había un problema, todo el mundo lo sabía. Y cuando había un buen éxito, todo el mundo lo celebraba. Eso fue fundamental. Yo, en la primera etapa de mi época en CBS, yo era, como te he dicho, jefe de planning y producción. Pero eso me duró un año y medio, o un año y pico. Al año, Muñoz me dijo, mire, necesitamos tener un director internacional. Porque esa compañía, los países llaman, quieren, se ha abierto las puertas, quieren mandar artistas, quieren hacer promoción, quieren etcétera, etcétera. Y entonces, yo me dijo, si usted en seis meses habla inglés, yo le doy el puesto a usted. Con lo cual, yo que hablaba un inglés bastante básico, de bachillerato, que entonces en España se hacía bachillerato francés, además. Con lo cual, pues, me puse, me metí en Asimil, por aquí, por la calle Barquillo, que había un Asimil en la entrada de la calle Barquillo. Y en seis meses, yo hablaba inglés lo suficiente para que me dieran el puesto. Tenía una secretaria mexicana enfrente de mí, cuando no sabía lo que me estaban diciendo, teníamos un teléfono conectado. Yo me ponía el teléfono, y se ponía el teléfono, cuando me decían, ¿qué dicen? Y me contaba, me traducía, y decía, oh, yes, sacudía mi rollo, que eran cosas muy básicas, pero en fin. Entonces, en Internacional ya, cuando la compañía comienza a demostrar que tiene capacidad de promoción, porque también Muñoz, igual que lo hizo el equipo, y hizo ese mecanismo que era comunicarnos entre todos, también lo hacía con los medios. Muñoz salió, los ejecutivos de promoción salían, había una interconexión muy grande entre todos nosotros. Pues yo llamaba a Luqui y le decía, oye, que tengo el disco no sé cuánto, y se lo ponía. O sea, había una complicidad, era una... El disco entonces es que era otro mundo. Es que fue el mundo de verdad. Entonces, esto han sido sucedáneos luego. Entonces, en aquel tiempo, cuando empezamos a traer artistas para promoción televisión, y obviamente vienen los artistas y se quedan encantados, porque les recibimos, porque les buscamos, porque les llevamos a los cafés chinitas, porque les agasajamos, porque se sienten que, ¡guau!, que compañía. Está el director, está el director de marketing, están los jefes de marketing internacionales, está todo el mundo alrededor de ellos, y se van felices y empiezan a dar, a pasar la información a los jefes de París, que es donde estaba la oficina de CBS de marketing internacional, de que la compañía española, que era fantástica. Y entonces, nosotros recibíamos todos los artistas internacionales que venían a hacer tour por Europa. Y, ¡joder!, me da una pena que venía, pues no sé quién, o artistas grandes, y que en España no teníamos nadie para poder decir, oye, tráetelos. Y es que aquí no había nadie, no había quien pudiera hacer eso. Y yo dije un día, señor Goñado, mire, o nosotros los traemos, porque si no, me apreció Santana, que hacía Tour Europea. Y dije, venga, no podemos dejar de traer a Santana a España, porque es un artista que no va a venir de pronto más nunca por Europa, es decir, que lo vamos a perder. Pero usted, ¿y usted qué quiere hacer con eso? Hacer un concierto, presentar a Madrid y a Barcelona. ¿Pero usted es capaz de hacer eso? Hombre, sí, si ellos dicen lo que necesitan, nosotros aquí los alquilamos, se venden las entradas y se pone el concierto en marcha. Pero eso, igual que vender discos. Total, que con cámara, por un lado, que el pobre se ocupó de toda la parte, porque había que pasarle entre las letras por censura, había que aprobar todo lo que se iba a cantar en el concierto, etcétera, etcétera. Había una parte de logística, alquileres del Palacio Deportivo de Barcelona, total. Que comenzamos, fue el primer concierto, se hizo Santana, con un gran éxito, a pesar de los sufrimientos, porque cuando llegaron los tirs de Santana a la aduana de Irún, aquello se montó un pollo, porque aquel mojón de cajas y de equipos, en la vida lo han visto en España, y dijeron, ¿pero esto qué? ¿Ustedes de dónde vienen? Uy, querían parar los camiones, de hecho los pararon, tuvo que llamar cámara al gobernador de Barcelona para decirle, mire, hay un concierto, en el Palacio de Deportes, hay 10.000, 12.000 personas convocadas, y si no dejan entre los camiones, no se va a poder hacer concierto, y aquí se va a montar un escándalo donde es de orden público. Y el gobernador dijo, ¿cómo? No, no, ahora mismo llamó, bum, llamó, y sacaron los camiones, que tenían carne y verde, todo, ata perfectamente, pero eran las, que aquel tiempo, que yo no era común. total, pasaron los camiones, vinieron tarde, allí un descontrol, porque era una presión enorme, porque se montara los americanos, Chepito Arias, venían todos ellos, querían ensayar, o sea, una presión enorme. Muñoz, en los ensayos, le dio una hemorragia, por la nariz, de la presión, y, y llenó el Palacio, guardia, guardia civil, con los fusiles, en el, todos los chicos ahí fumando, ya, se olía marihuana por todos los sitios, y dijo, hoy, esto se va a montar aquí un cirio, esto lo vamos a salir en la prensa. Y bueno, salió Santana, paz de amor, hermanos, España, y empezó el concierto, se hizo el concierto, pues fue un éxito enorme, luego vinimos a Madrid, que aquí, lo hicimos en el, en el Monumental, porque no había una plaza de toros, para poder alquilar en aquel tiempo, y comenzó, el éxito fue enorme. Ahí, en ese concierto de Barcelona, aparece Guy Mercader, que era, yo tenía 18, pero como era muy alto, parecía que tenía 20, y él tenía, pues 17, 18, y como era más pequeñito, parecía más joven que yo. De hecho, creo que Guy tiene como dos años menos que yo, una cosa así, o un año menos que yo, estamos de la misma edad. Y me dijo que quería, yo quiero, tú eres el que maneja este concierto, él preguntó, ¿quién maneja este concierto? Y entonces, yo le dijeron, pues este Gil, el chico que está allí, pero tú eres el que maneja este concierto, como diciendo, pero chico, ¿qué me estás contando? Tú eres un mojoso, como yo. Le dije, sí, yo manejo el concierto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? Dice, yo quiero aprender, ¿y qué hacemos? Dice, pues yo quiero estar a tu lado. Digo, bueno, pues muy bien, pues a mi lado y sígueme a todas las cosas, pero te voy a ayudar. Sí, sí, yo ayudo, yo ayudo. Y ahí se pasa el concierto conmigo. Hasta la famosa anécdota de la sopa de cocido, cuando Santana acaba el concierto con todo el éxito, dice, hola hermano, ¿qué queréis? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Yo, nosotros queremos sopa de cocido. A las mil de la noche, en Barcelona, y ahí salimos del pueblo de Gai y yo, que la trajimos y se la comieron toda, completamente, un perol que trajimos de un restaurante que tenía sopa de cocido. Y eso fue la puerta, eso la prensa, imagínate el escándalo que fue de media, porque claro, las compañías descubrieron que la presencia de artistas en directo era una ventana de publicidad enorme, porque la prensa no solamente hablaba del disco y se acabó, sino que ahí se acababa el concierto, las fotos, el evento, se montaba la gente que fue al concierto. Se creó por primera vez conciencia de que un concierto era un complemento esencial en el lanzamiento de un artista. Bueno, pues como te iba diciendo, ese concierto dio paso a otros muchos conciertos. Vino Ronald Cohen, vinieron John McLaughlin en la Mahavishnu, vino La Bell, vino Los Itantiers, en fin, vino muchísima gente y bueno, fue el comienzo, también al ver que había un negocio ahí importante, comenzaron a salir ya managers que empezaron a formar parte de la posibilidad de traer artistas. A nosotros Muñoz nos dijo, mire, nos felicitó, qué bien, qué éxito, tal. Yo lo único que quiero que sepan ustedes es que no quiero ni que ganemos ni que perdamos. Con eso es suficiente. Bueno, ¿y qué recuerdas de los medios en estos años? Hablábamos antes de la importancia, el cambio que supone la promoción y la comunicación en ese momento, la importancia que se le empieza a dar y que de alguna manera vosotros sois bastante partícipes. ¿Qué recuerdas de esos medios de gente como Tomás Martín Blanco, de Rafael Rever, de locutores como Pepe Fernández, de Joaquín Luqui, Pepe Cañaveras, Pepe Domingo Castaño? Hablabas antes de una industria especial, realmente la original, también los medios eran especiales. Total. Aparte del núcleo de la SER, que era Tomás Martín Blanco, Rafael Rever, Pepe Fernández, Joaquín Luqui, todos los que ha mencionado Cañaveras, José Domingo Castaño, todos personajes entrañables, todos. Entonces, poner un disco era como una complicidad entre los medios y las compañías. Todavía no se cobraba por poner los discos, se ponía el disco y se le daba por primicia, si el artista era un artista que cuadraba más con Pepe Fernández, se le daba a Pepe Fernández, si era un artista más de Luqui, se le daba a Luqui. Y había ese trato, los discos se daban gratis, ellos los ponían y todos felices. Era un intercambio de intereses, tú necesitas música para tu radio y yo tengo los discos para dártelos y que los puedas tocar y no los tengas que comprar, como pasaba antes, ¿no? Con lo cual, y realmente hubo gente, aparte del grupo de la SER, que fue inmobiliaria, y tú sobre todo, porque hicieron una fórmula que se llamaba, era musical, que todos los sábados, fin y semana, traía música, traía artistas en directo, se hacían un playback, pero se tenía artistas en vivo, en un auditorio, con lo cual, eso te daba ya un punto de promoción importante. Si tú traías un artista gran musical, pues obviamente Rever lo veía con buenos ojos y lo apoyaba, porque en definitiva, era algo que iba a su favor, ¿no? Pero aparte de ese núcleo de la SER, que luego sale con la fórmula de los 40 principales, que obviamente es una radio, la primera radiofórmula que se hace y que da pie a, obviamente, una forma de tocar ya discos y ya profesionalizar el mundo de la promoción y del marketing de la radio. También estaba gente como Jorge Dantón, Radio España, había mucha gente que aparte de la SER, en Intercontinental, había gente que en el mundo de la radio y en el mundo de la prensa, que era muy cómplice, no solamente la prensa escrita, sino la prensa como Agustín Trilalasos o como Javier Montini o como Manolo Román, de semana, lecturas de 10 minutos, que publicaban noticias y que hablaban de un disco y te daban cobertura y, sobre todo, si era un disco de un artista español, pues le daban muchísima presión e información, que era esencial para cuadrar. Si tú tienes un artista que lo sacabas en televisión, lo estabas tocando en la radio y te lo encontrabas en una revista, estabas cerrando un círculo perfecto de impacto de información hacia el público que podía consumir el disco, ¿no? Todo eso se hacía, entonces, a través de la amistad, a través del contacto. Yo era amigo de toda la gente de la radio y no era promotor de radio, era internacional. Y, pues, también la gente de Manolo Díaz o Luis Garza, que era un promotor que promovía o la gente que estaba en aquel tiempo en el área promocional. También los productores, Ojar Gómez o Pere Botija o estaban en cuanto a todos los medios. O sea, que es que había una comunión mucho mayor entre medios y compañías. ¿Qué acaba con la llegada de los monopolios? Acaba con la llegada de los monopolios y cuando la industria pasa de ser un negocio de promoción a ser un negocio de marketing. Cuando el marketing entra en la jugada, ahí se perdió la magia y empezaron las cifras y los números. En la época yo estudié ya ni Spavox. Pero, en fin, a eso llegaremos luego un poco más adelante. Totalmente, sí. Y con los managers de la época, Emilio Santamaría, Toni Caravaca, Paco Gordillo, Alfredo Fraile, que adelanto es mi próximo invitado a Simpatía por la industria musical y me hace mucha ilusión. Alfredo Fraile en aquella época manejaba una compañía de management con Eche Barría y estaba manejando o manejó a continuación al grande de los grandes que es Julio Iglesias. Con lo cual, pues, Alfredo Fraile jugaba en otras ligas. Estaba en la liga top. Pero había muchos tops, ¿no? Porque estaba Gordillo, Caravaca eran grandes. Gordillo tenía obviamente a Rafael y a otros grandes artistas y estaba Emilio Santamaría que tenía a otros artistas locales importantes. O sea, había muchos managers locales que tenían peso específico y que manejaban artistas de cierta trascendencia. Toni Caravaca, muy amigo mío y que hizo muchos artistas del comienzo que luego vivió cerca de mí en donde yo vivía como vivíamos en Conde Orgaz y yo siempre me llevé bien con todos los managers. Con Santamaría, el padre de Masiel, aunque le pillé ya muy mayor y ya en retirada, pero su hijo estaba ahí al quite del negocio de su padre, ¿no? y también le hicimos con muchas cosas. Bueno, y dejas CBS para irte a trabajar con Rafael Acarrano cuando ya era una superestrella en Italia y empezaba a desmontar en España. Era artista de CBS, o sea, tú la conoces de un total y cómo surge la opción de... porque te llegas a ir a vivir a Roma. Yo te cuento. Mi proceso en CBS España fue después de ese puesto de producción hice internacional. Pero yo fui... Yo era el más joven de toda la compañía, era el que menos ganaba de todos los ejecutivos, pero era el que más iba resolviendo además papeles que se iban proponiendo por el desarrollo del negocio. El que era marketing siempre fue marketing, el que era promoción siempre fue marketing, ventas siempre fue ventas. Pero yo fui saltando de planning y producción que fue esencial al principio porque planifica qué se vendía en España. El siguiente puesto fue internacional pero ya cuando en el internacional se hace muy bien el siguiente paso era producto local. Entonces Muñoz me plantea que yo tengo que dejar internacional y tengo que entrar en producto local. Ahí había una persona que estaba que había entrado en prensa que se llamaba Aurelio González que yo me llevaba muy bien con él éramos muy colegas y que le gustaba mucho la música internacional. Entonces Aurelio González pues yo le digo a Muñoz que era el que yo creía que era el mejor candidato para hacer. Y Aurelio se pasa conmigo a mi lado en Internacional bastante tiempo aprendiendo y viendo estas cosas. En esa época nosotros inventamos un personaje que surge que nos escribe desde Burgos que se llamaba Manrique Diego Manrique. Diego Manrique nos escribe unas cartas a máquina interminables en las cuales nos contaba la vida y milagros de todo que estaba pasando era un gran devoto de la música. Y se enrollaba tanto en las cartas pero también contaba todo que yo le dije un día a Muñoz oiga ¿por qué no hacemos un boletín y lo metemos en los discos? Y así la gente se entera que Diego escriba sobre los artistas que van a venir. Entonces Muñoz dijo pues vamos a verlo. Entonces le llamamos vino a Madrid se quedó entusiasmado con la posibilidad de hacer esto y comenzamos a hacer un boletín que metíamos en todos los discos que se llamaba Cosa Nostra y Diego Manrique hizo también muy buenas migas porque Diego Manrique tenía que estar muy conectado con el internacional porque los lanzamientos que cuando recibíamos los discos antes de planificarlos para la salida Diego tenía que estar escribiendo para preparar el boletín y este Aurelio González se va muy bien con él e hicieron muy buenas migas. Yo de ahí paso a producto local y ahí ya entro más en contacto con los artistas entro más en contacto con los productores Rafael Peregotija José Luis de Carlos Óscar Gómez y hay diferentes movimientos está el movimiento Gypsy King que es el Gypsy Rock que es de Carlos con las grecas el Luis los Chorvos que es un movimiento muy étnico muy original por otro lado está Peregotija que es una cosa más pop que hace la compañía que hace trébol que hace artistas más como luego fue su carrera y Óscar Gómez que hace un poco lo más pues el Sabaeza cosas más más latinas si se podía decir ¿no? de Carlos hace Cecilia y bueno es un momento de gran expansión musical pero todo tiene un pero ya habíamos ya llevábamos seis años la compañía estaba ya muy sólida y yo no tenía yo pensaba en mí yo decía yo no tengo donde crecer porque no voy a ser el presidente de esta compañía nunca porque yo estaba muy joven y porque no me puedo marchar a ninguna compañía porque sería una traición a esta compañía y eso para mí era imposible pero la vida el destino me tenía preparado una sorpresa pues te digo que a mí el destino me ha favorecido y el mundo conspira entre los artistas que nosotros lanzamos vino un disco que ni siquiera era de CBS Italia era de Sugar Music que era la compañía que CBS representaba desde Italia y nos vino una artista llamada Rafaela Carrá con una canción llamada Rumore Rumore había sido un éxito en discotecas en Italia y nos ponemos la escuchábamos nos entusiasma lanzamos el disco y la traemos allá a promoción Carrá era un personaje explosivo de simpatía de alegría de todo y viene con Gianni Boncompagne que era su productor y su pareja entonces vienen a hacer una campaña promocional con nosotros maravillosos gente de muchísima clase con mucho estilo y se van felices de España a nosotros viendo que Carrá era un personaje tan televisivo y que teníamos que vender un disco discos álbumes no solamente un single planteamos hacer los especiales de Rafaela Carrá en televisión española y hacemos planteamos una coproducción entre televisión y CBS lo acepta televisión y nos me delega CBS para que yo sea el productor ejecutivo por parte de CBS de ese especial y traemos a Roberto Carlos a Andy William a Jorge Cafrune todo el repertorio CBS lo ponemos en ese especial creo que la Jareca estuvieron no me acuerdo si estuvieron pero creo que la Jareca también estuvieron todos los artistas nuestros estaban allí en aquel especial de televisión viene Carrá para hacerlos con Martín Maqueda en los platós de Roma luego se ha convertido en Telecinco en un programa que nos hacía 300 millones en sus platós y ahí se filman los cuatro especiales de Rafaela Carrá que se tarda un montón de tiempo y yo me paso mi vida entre el estudio de grabación y la oficina en el estudio de grabación pues obviamente los italianos eran una máquina de trabajo bailarines 12 bailarines perfectamente aprendidos ensayados coreografiados estaban acostumbrados a hacer televisión casi casi en directo y Martín Maqueda era un director que le gustaba hacer un minutito un minutito 50 ahora vamos a hacer dos minutitos y llevamos una semana y hemos hecho seis minutos de programa y tenemos que hacer cuatro horas no acabamos nunca pero nunca vamos a acabar de hacer este programa total hubo sus crisis llamada televisión por los gerientes oye por favor tenemos que hacer algo aquí y ya se aceleró el ritmo de trabajo y en esos cuatro meses en esos cuatro programas y un mes y medio que estuvo carrera en España yo me hice muy amigo de ella ella le gustaba como yo trabajaba vio en mí un ejecutivo joven y tal y ya ni buen compañía pues también se encantaron entonces cuando acabaron los programas me dijeron oye José Luis tú te quieres venir conmigo para ser mi personal manager para Italia y me pusieron en una duda yo dije pues la verdad es que me apetecía mucho irme a otro país me apetecía mucho irme a vivir la experiencia de trabajar con un artista como Carrá además ella a mí me encantaba y una mujer como personalidad como a nivel humano a nivel trabajo a nivel a todos los niveles Carrá para mí era el 100 y entonces mi problema era como le digo yo a Muñoz ahora que me he muerto Italia esto va a ser la crisis vamos la bomba aparte de eso te cuento un detalle que no lo contaron nunca en público pero no me importa contarlo entonces me hacen un regalo que es un Rolex de oro año 76 ok y entonces yo me quedo pasmao y digo mira yo no puedo me gustaría mucho aceptarlo pero no sé si en la compañía van a estar de acuerdo total que yo pero a mí me encantaba el reloj entonces voy a Muñoz y le digo mire pasa esto Rafael Ayllani me han hecho este regalo total por mi trabajo en el especial pero usted no puede aceptar eso me dice Muñoz yo sé que no puedo pero la verdad es que yo quiero le dije con toda la claridad entonces con esa conversación con Muñoz que me dice que no se debe aceptar y que yo le digo que yo quiero aceptarlo y además ya aprovechando esta conversación le digo y además quiero que sepa porque a mí me molestó que me dijera que no por lo siguiente pues yo consideraba que yo me había merecido ese regalo porque había trabajado sin cobrar nada en un especial de televisión me pagaba mi mismo salario y había hecho dos trabajos y un trabajo muy importante de sol a sol en aquel estudio entonces consideraba que era un regalo justo que aparte que Carrae y buen compañero lo hacían de todo corazón entonces me parece que no me querían comprar no se trataba que te compran porque vas a hacerles un favor no ya estaba hecho el trabajo entonces me pareció mal que Muñoz no le gustara eso aunque yo entendí sus razones pero aproveché el momento para decirle y quiero que sepa que me han hecho una oferta para irme a trabajar con ellos a Italia toma la bomba claro ya me dio pie eso me dio pie por eso te he dicho lo del reloj porque eso me dio pie me dio el argumento para decirle y esta es la razón entonces Muñoz me dijo la verdad haga usted lo que quiera es usted libre de tomar sus decisiones yo no le voy a decir lo que usted tiene que hacer y lo que usted decida estará bien decidido yo hice una reflexión muy sencilla en esta compañía no puedo crecer no me puedo marchar a ninguna compañía de la competencia mi tiempo aquí es seguir haciendo lo mismo durante los próximos X años me parecía poco atractivo y la operación Carrá me parecía maravillosa total que yo me fui a Carrá a Italia y me pasé un año en Italia en los cuales hice el lanzamiento de Europa de muchos países con Carrá hicimos una tour italiana hicimos una tour española y hicimos el lanzamiento en Argentina de los especialistas de televisión que se convirtieron en un enorme enorme menos éxito y bueno y conoces también a Miguel Bolseo en Italia el destino el destino nuevamente me lleva allí y ahí conozco a Miguel que estaba haciendo cine en Italia y le conozco porque Carrá y Lucía se encuentran en Madrid antes de yo viajar a Italia y le dice hombre pues mi hijo está en Italia cuando lleguéis allí llámale que le hará mucha ilusión ver a un chico español bueno yo le llamé y quedamos un día para ver una película ahí comenzó mi contacto con Miguel y decirle oye Miguel tu negocio no está en el cine tu negocio está en la música él hacía películas de segunda línea en aquel tiempo lo que estaba haciendo de protagonista con Visconti si hubiera estado haciendo esto pues yo no digo nada digo oye chico qué bien pero hacía un papel pero hacía un papel de segunda línea y para mí él como artista podía tener un gran futuro y ahí comienza la historia de Miguel hacemos los demos de las canciones los mandamos a Muñoz eso me sirve a mí para porque durante seis meses Muñoz no me habla me castiga me dice tú te has ido y ahora ya no te hablo pero a los seis meses ya se reconcilia la cosa le mando el tema de Miguel eso le gusta mucho viene a Roma se entusiasma con Miguel firma el contrato y eso sirve ya como una especie de unión de nuevo y al siguiente viaje que yo le veo a Muñoz en París después de esta cosa de Miguel me dice tenemos una oportunidad y es que la gente de Spavox están buscando un director para España y también la gente de París quiere contar con usted la gente de CBS porque como yo había todo el mundo sabía lo que había hecho yo con Carrá y todo el mundo sabía lo que había hecho en CBS España pues la gente de CBS Internacional quería llevarme para trabajar con ellos en París yo me encuentro ante un dilema me voy a París de Italia me voy a París de Italia me voy de Italia primero me voy de Italia a París me voy a Madrid y sigo con y empiezo una nueva aventura y le pregunté a Muñoz para que me ayudara y me dijo mire Gil esto es difícil de que yo le pueda ayudar usted tiene que decidir eso usted mismo pensárselo y decidir lo que usted sienta y yo en aquel tiempo Miguel se había producido se iba a lanzar en España Carrá yo había hecho por ella muchísimo trabajo que ya tenía que desarrollar todavía me parecía que quedarme allá al lado de Rafaela con un solo artista con un justo acostumbrado muchísima actividad dije esto no es el futuro con lo cual irme a París no me apeteció demasiado porque estar en tierra de nadie porque en definitiva París es como estar en una oficina que todo viene y todo pasa y nada se queda y me vine a España me entrevisté con Luis Vidal que era el director de la compañía con Luis Vidal que era hermano de José Manuel que era el presidente y me dijeron que querían obviamente que tenían una compañía que iban perdiendo dinero que querían alguien joven que se ocupara de que la compañía pudiera salir adelante a mí me pareció muy interesante la oferta económica igual que cuando me salí de España económicamente me pagaban 10.000 pesetas al mes y me fui a Italia ganando 100.000 pues cuando me estaba ganando 100.000 me vine aquí para ganar un millón esos fueron los saltos con lo cual dije vamos que no me diga nadie nada que yo no quiero que se mueva ¿y Tomás se lo tomó bien o le costó? él fue él en definitiva le apetecía mucho más que yo entrara en Hispavox aunque nunca me lo dijo que que me fuera a CBS París ¿por qué? porque él con Hispavox tenía como una especie de deuda él había estado en gama mucho tiempo había venido a España había estado un año no se había adaptado a aquel Hispavox de la época porque era una Hispavox en la que estaba Trabukeli en la que estaba pero José Manuel Vidal tomaba tenía mucho peso en la compañía y era una compañía muy antigua chapada a la antigua y Muñoz venía de una compañía ya muy americana porque estaba en México pero estaba con mucha influencia de todas las compañías americanas que ellos distribuían con lo cual para él fue un golpe y se va a CBS eso José Manuel Vidal le sienta fatal que el hombre que había estado con él en México que lo trae a España y que al año se marche y monte una compañía como CBS a José Manuel Vidal le sintió corno quemado por eso Muñoz con la entrega de Gil como si fuera su hijo aquí te entrego mi hijo y así hemos cumplido y así hemos cumplido y yo lo sentí así también y realmente pues era como una especie era el más joven del todo el equipo de CBS pues era como el hijo de Muñoz en definitiva por edad tenía 23 años que bueno bueno en el texto introductorio no hablaba de lo que aportaste de innovación de alguna manera tú supones el inicio de una industria más moderna transformando pues eso en la que la gente iba con corbata los técnicos de sonido con la bata blanca toda la gente se hablaba de usted y llegas a Spavox como dices con los hermanos Vidal con una tradición muy concreta con el sonido Torre Laguno a mí muy muy arraigado ahí y bueno pues con hablábamos antes fuera de tal con Rafael Trabuquel y con el Zar Armando tal te lo digo también porque bueno me acabo de leer el libro de que me ha gustado muchísimo desafiando al olvido la biografía de un tipo que a mí me parece fascinante igual de los ríos y en él se refleja está escrito que sintió que con tu llegada se acababa una etapa ¿cómo fue llegar eso con 23-24 años a una empresa una compañía como Spavox muy anclada en una forma de trabajar muy concreta con gente de peso como Trabuquel y en primera instancia con Guadalos Ríos y tal ¿cómo llegas por lo que describen como un auténtico ciclón con la idea es eso de entrada transformar el modelo la verdad es que yo no había entrado en Spavox si no hubiera sido porque Luis Vidal me dijo Gil usted puede hacer lo que usted considere que tiene que hacer porque ellos en definitiva eran conscientes de que la compañía como estaba ya había perdido el momentum de los artistas del momento grande de Rafael del momento grande de Maritrini del momento grande de Karina del momento grande de los pasos de los pequeñiques habían perdido el momentum ya estaban en la salida de todo eso y no había un reemplazo para poner en funcionamiento Waldo de los Ríos ya había hecho y maravillosamente hecho por Ispavox porque Trabukeli tuvo que ver con el éxito internacional y Luis Calvo con sus contactos para el éxito internacional de Waldo la 40 de Mozart fue un éxito en toda Europa Ispavox es la única compañía de todas las compañías que hubo en España que vendía discos fuera de España y en grandes cantidades fue Waldo que vendía muchísimo luego fue Miguel Ríos con él una alegría luego fue Janet con Por qué te vas o sea que ya habían tenido tres éxitos de largometraje de número uno en las listas de éxito de Inglaterra de Alemania de Holanda de Francia y habían tenido la única gracia no había ninguna otra compañía que hacía eso pero no tenían material para el mercado español entonces yo lo primero que hice fue tienes que cambiar el equipo porque con ese mismo equipo no vas a hacer otros juncos tienes que cambiar el equipo para poder hacer otros juncos distintos y lo primero que hice fue quitarle a Rafael Trabuquelli el poder y le puse como un productor más puse una R que era un ejecutivo y teníamos que hacer tenemos un estudio y había que rentabilizarle nosotros llegamos a producir casi 40 discos al año hacíamos 10 o 12 discos de sevillanas Spavos fue la compañía más fuerte que nunca ha habido en ese género que vendíamos casi un millón de discos de sevillanas al año los Romero de la Puebla Amigos de Gines los Hermanos Reyes el 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 Pali o sea grandes artistas del flamenco además de eso los artistas tradicionales por un Rafael en aquel tiempo no se hablaba ya con la compañía Maritrini no tenía nada que ver con la compañía Waldo de los Ríos había pasado su gran momentum y nadie le daba una nueva posibilidad entonces yo dije aquí hay que traer gente más joven hay que traer productores más actuales hay que cambiar el sistema de trabajo el estudio no puede ser la oficina de Trabuquelli tiene que ser un estudio que funcione que se mueva y que entren y salgan los artistas y las grabaciones porque si no no es rentable traje un un hombre como Carlos San Martín que estaba en Barcelona lo traje para Madrid y hizo un equipo de gente más joven y más dinámicas y muchas mujeres además estamos hablando de Betina Bosé Rosala Garrigue Carmen López la primera mujer que estaba allá era María Francisca Bonmaty que era un pilar en el mundo de la música clásica en España porque no solamente distribuíamos grandes catálogos internacionales de clásico sino que además de eso no teníamos Deutschgramofon como tenía Fono Grandfilles pero teníamos muchos catálogos rusos catálogos suizos catálogos alemanes teníamos mucha representación de música importante y además de eso hacíamos mucha música hecha por nosotros se había hecho la música de los monjes del canto coregoriano de Silos se había grabado todo que habían venido especialistas para hacer ese disco de Bélgica vinieron con unidades móviles se había hecho la antología del cante la magnatología de la música antigua española que se hizo pueblo por pueblo con el camión unidad móvil dándole una galletita a todos los que cantaban de cada pueblo y hacían sus coplas y se les hacía la foto eso se puso en una caja el ministerio le dio un premio anual que daban un premio de calidad se hizo la música antigua española que era una colección de como 20 discos con toda la música antigua que se hizo en España desde la edad media se hizo toda la cosa de Tomás Luis de Victoria se hizo muchísimas cosas de música clásica y después tenían lanzamientos permanentemente muchos de ellos se grababan en el estudio nuestro y a nivel pop pues además de actualizar los artistas que eran grandes porque Maritrini seguía siendo un artista importante y se le hizo un gran disco que se llamaba Una estrella en mi jardín se hizo un nuevo LP y ese LP le dio una nueva vida más moderno más arreglado es básicamente el artista que más importancia tuvo fue José Luis Perales que era un artista que no tenía apenas ventas y con la entrada y que lo tenía Trabuquelli bajo su halo lo tenía casi como compositor porque ¿por qué te vas? la he dado a Janet y era de Perales y Perales había hecho unos singles que habían pasado cosas en Argentina pero no había vendido nunca en España hasta que trajimos yo traje de Italia a Danilo Baona Danilo Baona era un músico italiano con el que yo había hecho el disco de Miguel Bosé el de Linda entonces Danilo yo le di la mitad del disco a Trabuquelli y la mitad del disco a Baona y se hace el primer disco de Perales que realmente vende con una canción que se llama Me llamas que era un beat completamente moderno y a la gente les sorprendió cuando dijimos oye aquí te mando este disco escúchalo cuando escuchan me decían pero ¿este es Perales? si es Perales bueno se hicieron muchos muchos cambios en los artistas que existían Waldo Belorrios que es un artista que yo tuve con él varias conversaciones antes de que viniera su trágica muerte a mí me dio mucha pena porque era un artista que yo si hubiera tenido un poquito más de paciencia con la vida yo podría haber hecho con él muchas cosas maravillosas en Estados Unidos en Europa para haberle dado un segundo movimiento a Waldo Belorrios porque había sido un gran vendedor pero la vida ese se lo llevó sin que yo pudiera anclarlo porque si yo era complicado María estaba en una claro por eso estaba en un momento muy 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 de destrucción del personaje de inseguridades esto me lleva a esa cosa que digo siempre que los artistas es un mundo de inestabilidades entonces muy difícil igual que se entusiasman y crecen se deprimen y caen en aquel tiempo entonces junto con Miguel Blasco que hablo de él porque es un personaje muy importante Miguel Blasco estaba haciendo promoción en la compañía venía de Ariola Ariola era la compañía que más competencia nos hacía a CBS y a nosotros tenía Camilo tenía muchos artistas y entonces tenía Juan Pardo y yo me gustó como Miguel Blasco hacía éxitos con las listas entonces le llamé y le contraté y vino como promoción pero al cabo de un año me di cuenta que él era un gran era músico había hecho un grupo se llamaba Dan Group y tenía mucho era un rabo lagartija sabía meterse por cualquier lado y era muy dinámico y se daba muy bien con los artistas no era era artista pero no era estrella que no les quería quitar el brillo y Miguel Blasco se convierte en mi mano derecha en producto local ese fue el hombre que gracias a él y a su juego de cintura comenzamos a hacer muchas cosas y viene el momento que empezamos a captar talento y empezamos con la movida se firma a Alaska y Dinarama se firma a Nachapop se firma a Radio Futura y a todos los convencemos porque les ponemos en la parte de atrás de Spavox había unos terrenos en los que teníamos la fábrica de hecho cuando yo llegué la directoría no pasaba no conocía a los empleados a los obreros que estábamos todos juntos los obreros que pensaban los discos comían en un comedor que teníamos para ellos pero ningún director jamás bajaba a comer allí y entonces yo el primer día que llegué dije aquí es donde se come los empleados comen ahí un menú en el comedor nuestro dije pues vamos para allá y cogí a todos los ejecutivos y vamos a comer en el comedor cuando los obreros ven que llega el director y todos los ejecutivos dicen pero que se han vuelto estos locos esos fueron los cambios que la gente dijo wow algo está pasando bueno y hay uno buenísimo también el otro día hablando con Luis Gómez Escolar que bueno aparte de destacar todo lo que has hecho y la importancia que tiene esta dice bueno es que este era un tío dice que llegabas un día a las oficinas de Isla Vox y veías a todo el mundo haciendo yoga o sea nos había puesto a todos a hacer yoga ¿no? sí yo era en esa parte igual que era muy poco de dar entrevistas y era muy de backstage o de de bambalinas con los artistas y con el personal a mí me gustaba ser muy vanguardista pues yo soy acuario y los acuarianos somos siempre muy volátiles y estamos siempre en el futuro estamos más allá y entonces tú entras en mi despacho y mi despacho era el suelo verde como un césped un césped campo fútbol así era mi suelo la moqueta de mi despacho una mesa de madera blanca o sea madera madera clara grande enorme enfrente de mí el sarcófago de Utankamon a tamaño natural reproducción de dos metros casi de larga y claro la gente entraba en aquel sitio y decía wow ¿esto qué es? desde eso a pues en definitiva a las locuras de decir a los músicos oye al lado del comedor les decíamos tenéis tenemos un local para que ensayéis los primeros ensayos a las que dieron nada más hicieron ese local de Radio Futura también de Nachapot también con lo cual a la hora de la comida eran los sobreros de la fábrica los de los pelos de colores los ejecutivos todos en el mismo ambiente aquello la gente decía no es posible esto es lo real bueno y llega el exitazo supongo inesperado que es Enrique Llana porque bueno creo que surge porque primero conoces a Enrique que él tiene unas canciones y bueno diseñé de alguna manera esa estrategia conjunta Enrique me viene recomendado por Pepe Fernández y me dice José Luis hay un chico yo quería había dejado a Miguel Bosé en CBS y yo quería buscar una alternativa a Miguel Bosé cuando yo entro en Hispavos Muñoz y yo hacemos un deal un trato de no agresión no mutua agresión es decir no nos robemos los ejecutivos porque lo único que vamos a hacer va a ser inflacionar el mercado y no nos robemos los artistas porque vamos a convertir en que esto se va a convertir en un mercado negro de cuánto paga más y esto no tiene sentido ayudémonos no seamos fairs en el trabajo los demás son los demás pero nosotros por lo menos las dos compañías vamos a llevarnos como Dios manda y entonces en ese momento de de coyuntural es necesario cuando tú estás en una compañía encontrar a ese gran artista que explotara a vender yo llevaba un año en la compañía se estaba detonando perales había todo este movimiento pero te había que dar resultados pero resultados no normales entonces Enrique yo quería hacer un Miguel Bosé dentro de mi compañía vino Enrique y hicimos unos demos y era pues un chico romántico muy dulce tenía 18 años era era un un galán pero un galán romántico entonces no tenía la maldad de Miguel de otro producto que yo luego lancé que es Pedro Marín entonces Enrique cuando me encuentro con aquello estamos ensayando pero yo de todas formas dije bueno vamos a hacer un repertorio vamos a dedicarlo a los niños porque había un hueco en el mercado había habido el fenómeno de los payasos el fenómeno de Heidi pero no había un artista español vivo físico que cantara a los niños y dije tenemos que hacer un artista nosotros que canta a los niños y entonces hacemos un disco con Enrique le vestimos en un smoking azul celeste como el cielo y le ponemos Enrique la canción muy pronto hay que triunfar que es el título de la primera canción pero tenemos la gran fortuna que distribuíamos el catálogo de Walt Disney entonces yo hablo con Walt Disney con Enrique Stuyck que era el que manejaba Disney en España y le digo oye mira vamos a hacer el lanzamiento de un artista que va a los niños y me gustaría poder contar con los carácteres de Disney en España uy José Luis eso es complicadísimo tiene que venir de Bourbon de California los carácteres cada uno de ellos tiene un protocolo Enrique se mueve de una manera Enrique se mueve de otra Enrique se mueve de otra eso es la bomba dije pues chico es una gran oportunidad que te vas a perder porque vamos a hacer televisiones mayor televisiones grandes martes fiesta que en aquel momento era el programa y sería el momento que la gente viera a Disney de cerca total que le convencí se movió en Estados Unidos nos mandaron las cajas con los muñecos buscamos bailarines los metimos dentro y arrancamos el programa martes en fiesta y sale Mini Mickey Goofy Capitán García aquello fue la bomba los niños se quedaron imagínate lo que es Disney en directo en su televisión con Íñigo eso era imposible y entonces la siguiente canción estaba Gino Landy que había sido que era el coreógrafo de Rafael Acarrá y que era el personaje que gran amigo mío le quiero muchísimo a Gino Landy que luego fue director directivo importante en Telecinco Gino Landy viene por IspaVox y encuentra a Enrique ensayando una canción con una niña que se llamaba Ana y entonces me dice Gino oye ¿por qué no haces ese lanzamiento conjuntamente? ya habíamos lanzado el primer single de Enrique Ana tiene una gracia porque no era una niña guapa pero una niña mona era divertida era como era diferente no era una niña cursi de esa rubita maravillosa muy pequeñita además muy pequeñita de 7 años de 7 años por eso 7 años morenita con el pelo a tazón con los ojos así que era como muy divertida y entonces buscamos así una canción para meterla en el disco se llamaba La gallina Cocoa y entonces grabamos con la niña La gallina Cocoa la madre de la niña afortunadamente todo eso fue posible porque era una actriz de cine de teatro y la madre estaba encantada de que su hija fuera artista y dejó su carrera por cuidar la niña por acompañar el lanzamiento de Ana y entonces nos ponemos ya empezamos con el disco Enrique y Ana la radio no quiso tocarlo y dijeron ¿qué me estás contando? eso por favor José Luis que estás vuelto loco ¿cómo te vas a poner a tocar música para niños ahora en la radio? me dijeron ¿quieres que lo toque yo aquí en la radio? pues nuestro público es distinto y dije mira el público está en todos los sitios tú lo pones y la gente lo va a escuchar como que no pero en la radio no pasó y entonces dije me quedo solo con la única ventana que puedo que es la televisión a pesar de esa gran televisión que hicimos que fue un pantallazo importantísimo nadie había hecho publicidad en televisión ningún disco se había atrevido a hacer campaña televisiva y entonces yo me jugué todo en una carta yo fui con Vidal y le dije mire tengo unos artistas que creo que pueden ser un gran vendedor grandes vendedores necesito hacer una campaña para que el público los niños de todo el país lo vean y la única vía que tengo para llegar a eso es la televisión entonces necesito hacer una campaña de spot de televisión y eso cuesta 50 millones de pesetas era prácticamente la mitad del presupuesto de promoción de la compañía ok y Vidal me dijo Gil usted sabe lo que está diciendo dije perfectamente lo vamos a comenzar la campaña en el mes de octubre en el mes de noviembre para que el disco no en el mes de octubre para que en diciembre el disco esté en el momento perfecto para explotar vamos a hacer spot de 10 segundos entonces televisión permitía que ahora no lo hacen spot de 10 segundos de 20 segundos y además comprados en tiempos de niños con lo cual eran muchísimo más baratos que los tiempos con lo cual esos 50 millones era como que la gente se hartó de ver el disco de Enrique Yana y obviamente se convirtió en enorme éxito de ventas esa navidad todo el mundo igual que en el juguete de no sé quién en aquel tiempo era el disco de Enrique Yana vendimos 500.000 discos fue el primer gran 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 vendedor que yo tuve en la compañía y fue el que me dio la llave de lo que diga Gil hay que hacerle caso porque este tío está muy loco pero acierta y a partir de ese momento me dieron la presidencia de la compañía y la presidencia de México y un montón de éxitos bueno Paloma San Basilio Alberto Cortés Bertín Osborne Rafael eso lo fuimos manejando el catálogo del pasado y incorporamos Bertín Osborne que fue un lanzamiento nuevo un artista que trajo Caravaca Toni Caravaca y que lo produjo Baona y que fue un éxito enorme con Amor Mediterráneo cuando las mujeres veían a ese hombre todos esos dos metros de hombre con los ojos azules que decían Amor Mediterráneo se desmayaban bueno y ahí sigue ahí sigue bueno ahí sigue ahora la televisión yo cada vez que le veo digo ay Dios mío Bertín como que recuerdos ya como presidente de Hispavox te traes a encima ya no solamente esa visión artística que he tenido sino también a nivel ejecutiva lo que hace también que creo que que aprendiste muy bien las lecciones de tu maestro Tomás Muñoz te traes a Saúl Tagarro y a alguien tan importante como Carlos Juan Casado sí cuando esa es yo tenía ese hombre fuerte que era producto que era Luis Miguel Blasco y tenía en Internacional otro hombre muy fuerte que era Luis Calvo Luis Calvo era un hombre que había llevado le llamamos la hormiga atómica porque estaba en todos los sitios de la mañana a la noche era de origen chileno pero vivía en España toda la vida y era un hombre que tenía una pasión por el negocio él se podía dar las 12 de la noche estaba sentado en el escritorio hablando con Chile hablando con Argentina y esos dos eran dos grandes pilares en producto había logrado que Trabukeli que Baona y que otros productores siguieran los comandos de Blasco con lo cual yo tenía un producto local internacional resueltos tenía en promoción a Betina Blasco y luego traje a Carlos San Martín llegó un momento donde tuve que tener un complemento para Calvo porque necesitaba tener un producto internacional y local de un pelín más de modernez y traje a Carlos Juan Casado que era maravilloso puse a Betina como jefe de producto de artistas vanguardistas contraté a Rosa Lagarrigue que me la recomienda Miguel Bosé porque Rosa Lagarrigue la profesión que ella tiene que nadie la sabe es que ella es igual que existen los taguígrafos ella es escribe las coreografías o sea Rosa Lagarrigue ella su carrera es que escribe o sea los movimientos que hacen los bailarines en una coreografía ella los escribe o sea que es como una especie es una profesión muy especial y trabajaba con Miguel en aquel tiempo Miguel tenía que hacer otras cosas y me dijo Luis puede dar trabajo a Rosa Lagarrigue a mi Rosa me pareció maravillosa una chica muy culta muy preparada hablaba francés perfectamente hablaba inglés perfectamente y la puse como jefa de producto internacional y con ella se hicieron grandes campañas en Europa Pedro Marín por ejemplo que fue éxito en Francia fue Rosa la que lo llevó y otros muchos artistas y se hizo un equipo de gentes muy modernos pero la compañía había entrado ya en ese mundo que te dije antes que era el mundo del marketing donde había que aunar no solamente hacer un éxito o hacerlo promocionalmente sino o hacerlo como yo lo hice con Enriqueana que fue por pura intuición sino hacerlo de manera matemática y no una campaña de marketing sino 15 campañas de marketing a lo largo del año con lo cual había que juntar la promoción la inversión de dinero promocional la inversión en el punto de ventas la presión de endiscamiento en las tiendas porque claro tú no puedes meter tú una bomba de presión y llegas a las tiendas y no traes el disco con lo cual había que prever muy bien cuántos discos se colocaban y yo eso a mí me cansaba profundamente yo no estaba a mí eso no me interesaba nada y entonces me apoyé en un hombre que todo el mundo hablaba de él como un hombre muy serio que venía de Philips y que se llamaba Saul Tagarro para mí Tagarro fue la tranquilidad para yo poder viajar más internacionalmente a México que yo tenía la presidencia de México con lo cual tenía cada dos meses yo viajaba 15 días a México donde hicimos también muchísimas cosas pues lanzamos a Yuri lanzamos a Ben La Romo lanzamos muchos artistas y todos como éxito y luego los trajimos para acá los mezclábamos o sea hacíamos un combo enorme y Saul Tagarro le dio a la compañía ese peso específico que necesitaba en dar un siguiente crecimiento a la compañía en volúmenes y realmente fue esencial a mí me descargó de una cosa que no me gustaba y me podía permitir el lujo de hacer esas sesiones de yoga y de meditación trascendental porque yo le dije a los ejecutivos ustedes tienen que yo con 18 años entré estando ya acá en CBS durante 8 meses me pasé viviendo en un ashram se llamaba Fernando López Sibayoti y seguíamos a Bisnu de Bananda entonces era un piso que tenía ahí en la escuela castellana y ahí nos juntábamos yo me fui a vivir allí vegetariano pues frutos secos manzana arroz eso era mi dieta meditación meditación a las 5 de la mañana las canto todas el repertorio me lo conozco el OM hacíamos todo y así viví 8 meses estaba en CBS y vivía en el ashram hasta que vi que no era incompatible porque yo no podía estar a las 5 de la mañana levantado cantando canciones y luego estar hasta las 12 de la noche en la compañía pero fue para mí esencial porque me centró mucho y me dio mucha tranquilidad en la cabeza y cuando yo vi Spavox en esa presión que tenía un trabajo tan grande dije oiga me dijeron hay un hombre que viene y te da el mantra personal para que te hagas meditación trascendental entonces vino un tipo no me acuerdo de donde era hindú y yo le dije que viniera entonces le dije oye va a venir un tipo ¿a quién le interesa que le den el mantra para poder meditar? y dijeron ah pues a mí sí pues a mí también se apuntó Blasco Betina se apuntó María Francisca se apuntó Carmen López que yo la tenía otra mujer que tenía en editorial yo tenía en mi compañía un montón de mujeres Carmen López en editorial Rosa Lagarrigue Betina Bosén María Francisca y más mujeres y aparte de las secretarias Angelines que era mi secretaria que era un o sea Angelines que es alguien muy importante un factotum en mi vida en fin a mí siempre me gustó mucho la mujer para trabajar porque es muy concentrada muy dedicada tiene mucho fondo y luego tiene mucha intuición entonces esas cosas a las 3 de la tarde nos juntábamos en la sala de juntas que era una sala de juntas con una mesa enorme nos sentábamos en el suelo después de haber comido en el comedor de empleados que bajamos abajo con los obreros nos sentábamos en el suelo y nos poníamos a meditar y nos pasábamos media hora meditando antes de entrar al trabajo y entonces pues bueno fue una época muy divertida en la que todo el mundo pues se conjuntaba se sincronizaba en un momento dado se quitaba las malas tensiones los malos rollos la gente se quedaba fue muy interesante yo creo que una cosa que nadie olvida que pase eso en una compañía me hizo muchas gracias lo de Luis Gómez de Escolar bueno en 1983 decides dejar la compañía por presiones bueno primero quedas como de externo de consultor y luego ya te decides ir con un poco la fusión cuando compra mi Isvabox ¿por qué? ¿por qué? pues mira antes de yo había llegado un poco a como me pasaba en CBS al tope es decir la industria ya no era lo que a mí me gustaba la industria ya se había convertido en una máquina de marketing no una máquina donde la intuición o la espontaneidad podía hacer que algo funcionase no eso no funcionaba si tú no le ponías dinero marketing medios porque no te tocaba un disco porque sí no te tocaba si ponías una campaña entonces tenías que tener dinero y como hay muchos artistas que dices ¿cómo voy a meterme en un disco en una grabación y encima meter dinero para que hagan la campaña? ¡Wow! eso no va a pasar nunca nada con él y me comenzó a ser un negocio antipático para mi feeling para lo que yo me siento que me siento más artístico que hombre de negocios de números pero en mi última locura hicimos una me metí a la compañía yo siempre a la compañía las meto en cosas que nunca se había metido le meto a la compañía a producir una película entonces teníamos un socio de Spavos Spavos tenía José Manuel Vidal Jean Bonfanty que era un francés y otro un Enrique Peral y otro socio más que había tenido mucho que ver con el mundo del cine había producido cosas de cine cuando yo le dije oye señor quiero que produzcamos una película pero usted está vuelto loco ese negocio es imposible ahí se pierde siempre de dinero jamás se ha ganado un duro en el cine eso es imposible total pues yo creo que sí que puede ser un éxito hablé con los Matas Alfredo Matas y Elena Matas dos personajes maravillosos él casado con una gran actriz española y dijimos les planteé el negocio hacer una película con Enrique y Ana estaban en su máximo apogeo habíamos vendido baila con el Lula Hop habíamos vendido juguetes habíamos vendido Lula Hop habíamos hecho la canción de amigo Félix cuando vengas cuando bajas del cielo habíamos hecho todo lo que se podía hacer estaba hecho con Enrique y Ana habíamos hecho las tablas de multiplicar con Gloria Fuertes o sea lo que no se pudiera inventar y ahí estaba por ejemplo Honorio Herrero que me ayudó mucho en toda esa aventura que era súper creativo tampoco está con nosotros Luis de Moza Escolar en esa época también teníamos muchos vasos comunicantes y a Enrique y Ana le faltaba solamente una película entonces hicimos las aventuras de Enrique y Ana donde estuvieron pues un montón de artistas importantes artistas que luego todos eran ya artistas grandes o sea poderosos no me acuerdo los nombres pero en fin un montón de gente importante y esa película se convierte yo convenzo a la compañía que coproduzcan y hacemos una coproducción en la que yo meto también dinero mío yo quiero entrar personalmente como para comenzar y es para vos le dije yo pongo parte del dinero si ustedes no creen yo pongo parte del dinero mío punto y dijeron bueno pues venga vamos adelante total la producción que costó 33 millones de pesetas de la época al cabo de 3 meses llevábamos 100 millones de recaudación se convirtió un éxito en España un éxito en toda América Latina comprar los derechos México Argentina porque enriqueña había un éxito internacional Perú en todos los sitios y fue tanto el éxito que yo dije yo quiero dedicarme al mundo del cine ya he cumplido en la música todo lo que tenía que hacer y yo voy a dedicarme al mundo del cine yo quiero hacer una película con gente joven una especie como de una residencia juvenil o un campus o un campus o una vacaciones de de campus de ver de home una película musical en esa onda que luego se hicieron se hicieron un montón de ellas pero entonces en ese tiempo no se llamaba nada incluso pensé con honorio un título de una película que se llamaba El tesoro de los guanches era una historia se desarrollaba en Canarias y que había un grupo de chicos y chicas que se juntaban y de pronto había una serie de acontecimientos y se encontraban con que había unas cuevas y el tesoro un enorme tesoro de los guanches esa es la historia aventura fantasía eso a mi me tenía entusiasmado y yo quería haber hecho esa película y si lo hubiera hecho probablemente hubiera sido un gran éxito porque tenía muchas muchas cosas a favor pero y a mi no me interesaba más Ispavos Ispavos estaba los Vidal ya querían era una máquina que querían rentabilizar dinero 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 y a mi ya estaba cansado de ese mecanismo entonces nombro a Saúl Tagarro director general y yo anuncio que me retiro y que me voy a y que dejo la compañía aunque le dejo un año el año 83 al 84 como asesor de la compañía ya había entrado anteriormente en promoción después de Miguel Velasco había entrado Javier del Moral que tuvo su momento y su etapa que estaba en la compañía cuando yo decido esto y le dan la dirección primero a él luego ya había entrado Jesús López Jesús López que venía de 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 play yo le le traigo a la compañía cuando sabe cuando viene como director de promoción ya San Martín se había marchado y después de ese momento que tenía muy buenas relaciones con todos los medios y Jesús era un batallador que se entendía perfectamente bien con Saúl Tagarro se le nombró director de marketing a Jesús López o sea que yo había tenido un equipo de gentes muy buenos copiado de lo que Muñoz hacía yo en ese sentido fui puse el método encima de la mesa y dije primero hay que hacer un buen equipo luego hay que buscar artistas jóvenes luego hay que lanzar y promover bueno yo creo que nunca he hecho nada excepcional simplemente he sido aplicar las cosas como tienen que aplicarse y entonces en el año 84 yo me retiro para hacer cine y cuando estoy en mi casa hago un viaje a Estados Unidos y me dicen que me han quitado todo mi dinero de la noche a la mañana me encuentro con una estafa y que no tengo un duro con lo cual voy a Espavos y le reclamo un dinero que me debían me dicen porque a Espavos no le había gustado que yo me fuera una de las razones también por las cuales yo me fui es porque había una oferta encima de la mesa de Warner de Wea de Nesu y Artegon muy importante Nesu y Artegon y Wea eran el catálogo más importante que tenía Espavos en aquella época Rod Stewart Eagles o sea los grandes artistas en fin la bomba de artistas que habíamos tenido éxitos en el mundo internacional todos esos eran éxitos enormes Ramones que los trajimos en concierto en España que los llevé de nuevo a Plaza de Vista Alegre recobrando mis tiempos en CBS producido por la compañía promocido por la compañía en el año 83 yo quería sobre todo que Espavos hubiera vendido a Wea pero y Wea hizo una oferta muy importante de dinero que los Vital no aceptaron y después de eso yo me quedé muy decepcionado porque yo quería esa opción se comenzó a hablar con la etapa con EMI si yo me hubiera quedado entonces en la compañía yo me había convertido probablemente en un hombre más rico y probablemente más poderoso porque había tenido Espavos y EMI o Espavos y Warner para manejar pero a mí no me interesaba el poder en aquel momento ya me interesaba la libertad ya había pasado esa etapa y entonces me fui a mi casa en Espavos pasaron muchas cosas en ese tiempo vino Aurelio González que fue director después fue director Jesús López primero Jesús López luego Aurelio González después se fue Jesús López a Ariola Aurelio González se puso enfermo y falleció o sea que hubo un colapso de cosas y acabo siendo director Ángel Recuenco que era administrativo hasta que llega EMI compra y Luis Aguado pone a Rafael Gil como cabeza de las dos compañías y Gil pone a Javier de Moral como cabeza de Espavos yo me quedo sin dinero y me encuentro en mi casa que no puedo hacer cine porque para hacer cine hay que tener dinero aunque podía haber hecho pero no era no me gustaba entrar así y me llamó Perales oye José Luis hijo de diputada que te has marchado porque yo tengo que renovar mi contrato por favor ayúdame tal porque yo no sé qué hacer y digo mira me parece muy duro que ahora yo que dejo a Espavos me ponga a renovar tu contrato pero me dijeron oye mira deja ayudarme yo quiero manejar mi carrera entonces yo dije pues mira Perales una artista que me gusta yo me llamaba muy bien con él era muy buena persona quería mucho a Manuela a su familia en fin que yo me y dije voy a ir adelante y me enfrenté con Espavos y les dije señores a partir de ahora represento a José Luis Perales y vamos a negociar el nuevo contrato rajamiento de vestiduras el enemigo como te atreves tú que estabas con nosotros ahora estás enfrente Raúl y luego González quiso negociar conmigo Ángel Cárdenas lo recuerdo también y al final las ofertas que hacían eran tan imposibles que nunca llegamos a un acuerdo y yo en ese tiempo Muñoz me llama y me dice Gil me interesa Perales y firmamos con Sony Music y ahí comienza el mundo del management de casualidad yo no quería hacer management pero Perales me dice esto y me encuentro con un gran paquete porque Perales era conciertos discos producción editorial era y editorial era importante de ahí se hace el disco de Isabel Pantoja Rocio Jurado o sea discos importantes que se hacen entonces yo comienzo una etapa de management y ahí comienzan a venir un montón de artistas viene Miguel Bosé en el año 90 y tantos que me dice que me ocupe de él para hacer pues estaba conflictos con su management había estado con Caravaca con Rosa y no había ganado dinero quería hacer la compañía estaba un poco angustiada huea porque no vendía volúmenes de discos importantes Saúl Tagarro cuando Miguel me plantea a mí esto pues yo le digo tú vas en serio pues yo era amigo de Miguel pero dije habíamos hecho el primer de entrada de disco como vamos a hacer algo más total Miguel me dice que sí que va en serio que necesita la ayuda y nos metemos en Los chicos no lloran ese álbum se encanta que yo esté involucrado porque sabe que soy un discográfico y se hace Los chicos no lloran con una tour en España una tour en México por primera vez Coca-Cola esponsorizando a un artista que nunca había entrado en ninguna compañía a esponsorizar una gala de conciertos una tour de conciertos lo hace en España y en México y tiene un gran éxito después de esto aparece lo comía había surgido de Ibiza que habíamos hecho el gran éxito primera vez música dance en español con éxito en las pistas españolas y en toda América Latina Argentina México arrasando ahí aparece Mónica Naranjo en el 94 también otro tour de Force porque nadie nunca había hecho un artista con el pelo de los colores nadie la quería firmar en la industria hasta que Claudio Condé mi gran amigo de CBS de Sony me dice yo voy adelante con ese artista antes de esta etapa en la etapa que yo estaba todavía saliendo de Spavos me contaba eso de Julio Iglesias Julio Iglesias se quedó sin manager ya había dejado Alfredo Fraile y estaba viviendo solo en Bahamas en una casa y entonces a través de Muñoz que estaba muy conectado con él en aquella época estaba lanzando Brasil me dice quiero tener una persona que trabaje conmigo y entonces yo tenía entonces una relación muy cercana con Betina y le dije a Betina Betina nos vamos a trabajar con Julio yo demandé grandes promociones y me dice yo es que no lo veo yo quiero ir por otros sitios bueno, total esa aventura no se da y yo voy a Bahamas me siento con Julio me invita una tortilla maravillosa me saca un vino de 2.500 dólares por vaso o sea la leche de vino y me dice que necesita un manager y me dice ¿qué consejo tú me darías para convertirme en un como me dice para convertirme en un no en un divo para convertirme en un mito en la música y le dije lo primero que tienes que hacer es dejar de aparecer en la portada de Ola porque no hay cosa peor para hacerse un mito que tenerse todos los días en la sopa viéndote la mañana la noche la tarde como es tu baño como es tu cena lo primero que tienes que hacer es no hacer apariciones aléjate mira la garbo mira a las grandes estrellas no le veían más que una vez cada 10 años claro ese mensaje a Julio no le cuadraba para nada en su filosofía de artista porque había hecho todo lo contrario me invité fui con un concierto de él que hacían Atlantic City me fui a Atlantic City estuve con él y vi como él trabajaba y claro Julio no necesitaba un manager necesitaba un asistente o sea una criada o un sí o un no creía un manager porque si hubiera querido un manager habría seguido con Alfredo Frey ¿le entiendes? o con otros muchos que luego vinieron Ray Rodríguez mucha gente Julio y desde entonces pues yo no sé quién lleva las cosas de Julio pero Julio se lleva él entonces después de lo comía hicimos la operación de Mónica Naranjo estábamos vuelto de nuevo al management que fue una operación muy complicada una operación difícil porque nadie en la industria quiso firmar no quiso firmar Amy ni Warner ni nadie se hizo aquí se lanzó en España nadie le interesó nos dejaron nos quedamos todos ¿qué ha pasado aquí? si todo el mundo decía que era maravilloso no pasó nada y yo dije pues yo no voy a tirar la toalla a mí me importa un pito vamos a México no vamos a México yo en México dominaba bastante bien ese mercado porque había estado yendo muchas veces porque conocía muy bien a Raúl Velasco la gente de Televisa la gente de la radio a todos ellos y CBS tenía en aquel momento gente muy afín a mí porque habíamos hecho perales teníamos un entente muy tal y se pusieron a trabajar con Mónica como locos total se vendió un millón y pico de discos en México de Mónica Naranjo cuando llegamos aquí a España Manolo Moreno que entonces trabajaba en la compañía ay se tira el suelo Mónica te ponemos la alfombra y lanzamos el segundo disco de Mónica Naranjo que es el de Pantera Libertad y de Satame y vende un millón de discos en España y otro millón de discos en México esa fue la última gran artista con la que yo realmente he trabajado porque luego también en el 92 te vas a vivir unos años a Brasil un poquito más tarde hago en el 90 y Mónica a pesar de que la firmamos en el 92 hasta el 94 nos lanza el disco de Mónica tenemos dos años y es hasta el 97 que Mónica se desarrolla nosotros hacemos en ese tiempo Ricky Martin en España la gran tour de Ricky con María que era una canción de luego en vez de escolar la letra y que Muñoz es el que le dice a luego en vez de escolar que le haga la letra de la canción entonces se habla de que María Muñoz le ha dicho en una entrevista esa es una canción hecha por la cocaína blanca de noche negra de día en fin eso es doble sentido de la letra de las canciones y entonces se hace el gran éxito de Ricky hacemos la tour española hacemos 50 conciertos enorme éxito y luego me marcho yo en el año 95 me marcho a Brasil me marcho a Brasil y estoy en Brasil en 96 y en el 95 en mi itales 96 y 97 y estoy alternativamente haciendo España a Brasil España a Brasil pero mi familia ya en Brasil yo me caso en el 92 tengo mis hijos en el 94 y ya con mis hijos gemelos que tengo de dos años me voy a Brasil porque yo quería que mis hijos a mí no me interesaba Madrid para mis hijos dije esto es horrible Madrid era un caos de tráfico dije yo quiero que mis hijos estén en la naturaleza y me los llevé a Brasil a un sitio que había comprado que se llamaba una casa que estaba en Angra dos Reyes Angra dos es una enorme bahía al sur de Río de Janeiro donde hay 365 islas en esa bahía una enorme bahía hay una isla que la cierra que se llama Ilia Grande y en ese paraíso me fui a vivir con mis hijos yo viajaba muchísimo pero mi mujer y mis hijos estaban allí y se desarrollaron allí y aprendieron a hablar portugués y fueron a las primeras maternidades y fueron allí hasta que mientras yo contemporizaba estando en Brasil surge el éxito de Ricky Martin con una telenovela que metemos el disco una telenovela en Brasil y se llama Salsa Merengue y con Salsa Merengue en una telenovela de Globo hacemos un éxito y traigo a Ricky Martin a Brasil y hacemos como 10 o 12 conciertos Salvador Río Sao Paulo Fortaleza un montón Recife un montón de sitios y casualmente explota el disco de Shakira el primer disco de Shakira Piedes Calzos Roberto Augusto que era el presidente de la compañía brasileña me dice José Luis ayúdanos esta mujer aquí tiene que hacer conciertos y si hace conciertos podemos convertirnos en un éxito me asocio con la radio que había hecho el éxito que se llamaba Job en Pan Tutiña un tipo muy divertido y con otro se llama William Krumflin y le planteamos a Patricia que en paz descanse hacer 40 conciertos con Shakira en Brasil cuando le digo a Patricia se cae de la silla en Brasil que me estás contando si es que está siendo un éxito muy grande vendimos un millón se vende un millón de álbumes de Shakira en Brasil y hicimos una tour histórica en Porto Alegre nunca nadie había llegado ni metido tanta gente nada más que Roberto Carlos 18.000 personas en el Gigantinho un estudio un estadio que hay allí y éxito enorme en Sao Paulo en 10 o 12 conciertos en todo el Gran Sao Paulo se hizo río en fin un éxito casi me mato en esa tour porque yo tenía que haber viajado con ella en helicóptero pero vino un novio de ella ocupó mi lugar en helicóptero con los padres ellos se fueron de una ciudad a otra en helicóptero yo fui por carretera y a la mitad del camino el tipo que va conduciendo práctata se sale de la carretera se estampada contra unos matorrales aquello se le jodió el cristal delantero y dije bueno aquí ya me acabó mis días pues no salí bien solamente hago unos cortes por aquí y llegué a la gala con Geneves Paradrapos y Chaguirega ay Dios mío se puso a llorar ¿qué te ha pasado José Luis? bueno esas son las muchas anécdotas que tiene este negocio y miles de momentos increíbles acabada esa etapa de Brasil yo mis hijos y mi mujer Angrao Reis es maravilloso pero claro vivir todo el año en el paraíso es demasiado paraíso es too much paraíso con lo cual mi mujer yo también pensé mis hijos mis hijos una formación de ellos en portugués pues no tiene sentido cuando existe el inglés o el español pero conmigo volver a España busco un socio que había sido socio mío durante muchos años en Venezuela que se llamaba Rodolfo Rodríguez que había sido socio de los grandes factotum de Benevisión los cisneros y con Rodolfo Rodríguez planteaba hacer una multinacional latina que haga producto y que establezca unas cuantas sedes en unos cuantos países pero también con una pata audiovisual de alguna manera un poco tus pasiones ahí combinarla y entonces hacemos una compañía en España eran minicélulas como yo le llamo una célula en España una célula en Brasil una célula en Miami que tenía él ya sus reductos y en Argentina tenemos una asociación Brasil México España y Miami cuatro o cinco países comenzamos a firmar artistas a producirlos pues el Rebeca en España un sobrino de José Luis Perales en fin algunos artistas preparamos la compañía empezamos a lanzar discos a productos en todos los mercados en todos los mercados tres artistas brasileños tres artistas a Venezuela otro de los países lanzamos artistas en Miami y yo me fui con mi mujer y mis hijos a vivir a Miami el año 98 diciembre me instaló en Miami me paso del 98 al 2008 viviendo en Miami en ese tiempo de Miami aparte de lanzar la compañía líderes y de establecerla que yo en un año hice un millón de millas y me dio un síndrome que solamente yo creo que tiene muy poca gente se llama el síndrome del viajero frecuente flying frequent syndrome en inglés y es un síndrome que te paras y te mareas que se mueve toda la habitación y la calle y te se va todo para todos los lados porque estás acostumbrado no estás acostumbrado a tener el pie en tierra estás todo el tiempo volando en la gravedad y viajabas por todo el mundo un millón de millas entonces me retiro de líderes le digo no puedo seguir pero le dejo encarrelada una operación para vender líderes a través de un contacto de Telefónica yo me veo con la gente de Telefónica para que Telefónica compre esta división de música y lo lancen como división de contenidos de Telefónica acababa de salir el gran factotum de Telefónica y estaba un hombre que había trabajado en EMI Manuel no sé qué en la memoria falla bueno sería Villalonga Villalonga era el hombre importante que ya vivía en Miami total esa operación se cierra y se cierra una operación de 55 millones de dólares vendiendo esta compañía se la vende a Telefónica y se la queda a Telefónica y al día siguiente bueno a pocos años Telefónica muy de Telefónica lo engulló todo lo comió pero eso fue mi último business que hice con el negocio y bueno llegando y sigues ahora mismo de cerca el negocio musical su evolución o ha sido algo que decidiste dejarlo cuando hice el libro que escribí en el 2004 ya vaticinaba en el epílogo un libro que pide a gritos una reedición yo lo quería editar digitalmente para que la gente no yo bueno yo es que soy muy del libro físico y creo que es muy bonito se encuentra se encuentra en Amazon y eso hay gente que lo pueden comprar si lo quieren comprar hoy es decir que tú entras y lo puedes encontrar en diferentes sitios que lo tienen me han pedido copias y aunque yo tengo pero existe pero me quería haber hecho una cosa digital para que la gente tuviera acceso en cualquier país del mundo que quisieran consultar o que quisieran saber estoy en eso pero en ese libro yo ya decía en el 2004 que la industria el futuro de la industria la industria se equivocó hablando de industria es importante cerrar esto con este mensaje la industria se equivocó totalmente con el mundo digital y fue la ambición fue el cuidarse el asiento lo que impidió que la industria musical se diera cuenta que lo digital era el futuro se quedaron en el compacto después del compact disc ellos fueron incapaces de entender que cuando empieza la internet y empieza la revolución en el 97 98 la industria tendría que haber cogido todo su catálogo en una gran simposio de compañías United Art Universal Sony Warner EMI y haber hecho un gran compendio y haber subido todo su catálogo arriba haber acelerado el proceso de consumo en las redes digitales que ha tenido que demorarse 10 años para que se cree Spotify y todas las plataformas que actualmente la gente consume música eso tenía que haberse puesto culturalmente 10 años antes en el mundo entero Inglaterra en el mundo plataformas la industria no quiso hacerlo porque perdían su trabajo el que era presidente de la región se quedaba en el trabajo el que era su director el que era presidente el que era manager perdían los trabajos porque el trabajo de hacer eso se suben las canciones y uno pone un sistema fantástico de informática y ya no hace falta promover en fin se podría habría que haber seguido promoviendo pero no era lo mismo entonces la industria retrasa enormemente esto no alterna haber producido ingresos con las redes digitales que hubiera podido mantener un segundo negocio el negocio que yo llamo físico para haber seguido lanzando artistas invirtiendo en talento no teniendo que apoderarse de los derechos de los artistas es decir de la editorial del management si la industria hubiera tenido realmente una gran cama económica de dinero 10 años atrás hoy la industria estaría en una posición para poder invertir en talento de alto nivel y no que pasen cosas como la que estamos pasando actualmente a mí la música me ha ido decepcionando mucho porque el negocio no es lo que era porque las compañías no son lo que son porque de las compañías que había se han quedado tres que es Sony Warner y Universal entonces pues es que no hay independientes bueno la tuya pero sois contados con un alfiler totalmente vosotros sois héroes porque claro hombre estar haciendo música en este panorama es que de mucha vocación es vocacional como ser monja se tiene que vivir desde dentro totalmente totalmente entonces esta industria que queda hoy pues no es atractiva para mí volver a un negocio en el cual lo bonito del negocio que era el tú a tú que era el cuerpo a cuerpo que era el sentir el poder eso ya eso ya no existe totalmente bueno pues nada me ha encantado esta reflexión final y además que bueno creo que es una guinda perfecta pues eso a la historia de alguien que innovó además que llegó para cambiar el negocio y que bueno que creo que ha sabido retirarse en el momento que no lo empezaba a disfrutar que creo que que es la mejor de las elecciones así que nada lo dicho un auténtico placer un honor de los grandes recibir aquí tu testimonio imprescindible como decía antes pues para conocer la industria discográfica y musical de este país de verdad muchísimas gracias gracias a ti Carlos por tu paciencia y por tu escucha y por tu vocación y por este favor que le haces a la música trayendo testimonios que si alguien los escucha y les puede inspirar para hacer algo mejor pues eso sería lo positivo de esta historia pues es así y además bueno pues tener de aquí es especial porque bueno mucha gente me dijo va a ser muy complicado va a ser muy complicado y desde el primer momento ha habido muy buena predisposición así que nada muchísimas gracias gracias a ti nos unió Muñoz por supuesto me encanta bueno apagamos las luces en el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante en subterfuge radio con Paul Chanchai a los mandos y despedimos una nueva y apasionante entrega de simpatía por la industria musical y nos vamos como siempre con una canción y por alusiones nos vamos con una pieza de Wando los Ríos nos vamos con Evelyn pieza central de la banda sonora original de Quién puede matar un niño adiós en un mundo gris donde dejan los niños de un lugar yo te conocí y ese mundo por ti empezó a girar todo se piñó de azul y el sol brilló aún más fue porque estabas tú mi amor en cada mañana en cada mañana en un mundo gris donde ya no se sabe perdonar fue que te perdí y ese mundo de tu voz su mirar ya no volverá el ayer porque tú no estás mujer como en cada mañana cada mañana ya no volverá el ayer porque tú no estás mujer como en cada mañana cada mañana es un mundo gris 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 es un mundo gris